Bienvenidos al Instituto Peruano Mercado Capital. ¿Quieren ustedes tener opciones prácticas didácticas y fáciles para ganar dinero? Bien, en esta oportunidad el Instituto les presenta un curso para que ustedes vuelvan seccionistas de la BACU, de la Coca-Cola, de la Inca-Cola, del ACE, del Ariel, del PAMPEL, todos los productos que ustedes consumen, ustedes se pueden volver accionistas. ¿Y qué ganan como accionistas? Ojo, ustedes tienen su ahorro en estas compañías que le van a pagar. Si usted tiene en BACU, miren, BACU le paga dividendos. Dividendo es la utilidad por acción. Usted cumple una cantidad de acciones, multiplica esa cantidad por esta cantidad de dinero, utilidad por acción y va recibiendo todo el tiempo. Están las fechas de entrega que entregaron el año veintiuno, el año veintidós. Es decir, estos viviendos es mejor que lo que paga el sistema tradicional. Usted puede comprar las acciones de la BACU, tenerlas largo tiempo, compra las acciones de la BACU, lo guarda y va cobrando un ingreso de renta, vitalicia todo el tiempo. Bueno, nosotros le vamos a enseñar con este curso todo. Bueno, o si ustedes se dicen, no, yo no me gusta la BACU. compre acciones del banco de crédito. Es mejor ser accionista y socio de Romero que ser un simple ahorrista. Romero gana mucho dinero con su banco porque es muy rentable. Bueno, Romero recibe muy buenos dividendos, miren. el BCP reparte muy buenos dividendos, que fue el año veintidós, ahora en el año veintitrés ya entregó y así va a seguir entregando todos los años. Es decir, vuelva a ser accionista de estas compañías que son muy rentables. Estos grandes empresarios forman su empresa y lo tienen toda la vida porque gana mucho dinero. O vuelva a ser accionista de la Saudia. Empresa muy rentable. Ven, miren. Ganan dinero, cuatro dividendos en dólares al año. Bueno, y usted dice, pero profesor, yo también quiero ir al mundo. Bueno, compren acciones de las compañías más grandes del mundo, de Europa, de Asia, de América Latina. Bueno, compren Coca-Cola. No solamente tomen Coca-Cola, sino vuélvanse accionista de la Coca-Cola, que paga cuarenta y cuatro céntimos por acción cuatro veces al año. O hay un fondo americano, un fondo de inversión muy, muy bueno. En clase yo les voy enseñando y les voy diciendo cómo se inscriben y cómo pueden comprar estas acciones. Se llama el fondo Díaz. Miren. Este fondo representa treinta acciones que conforman el índice de Tauya. Miren, paga mensualmente. En enero de este año ya pagó, en febrero, en marzo, ya pagó en abril y va a seguir pagando doce dividendos al año. Amigo, esto es maravilloso y no tienen que trabajar, no tienen que estar ahí mientras ustedes estudian, trabajan, están en casa, están de vacaciones y son accionistas. De estas compañías van recibiendo en su cuenta trimestral, mensual, como conforme pagan ellos. Toda la vida. No necesitan ni un día, lo guardan todo en la día y lo tienen. Bueno, miren, nosotros hacemos cursos. Estos cursos los hacemos por Zoom. Ustedes se conectan, les voy enseñando y también, ojo, no solamente es un curso, le damos curso, asesoría para que se inscriban en Lima, en Nueva York y le damos asesoría para que compren sus acciones con dinero real. Ustedes durante el curso abren su cuentita, depositan su dinero y van aprendiendo no solamente la teoría, la parte real. Compran acciones. Conocen al corredor de Lima, el corredor americano, ¿no? Para invertir en Nueva York. Todo ese proceso, cómo me escribo, cómo compro, cómo vendo, cómo manejo la plataforma, cómo cobro los dividendos. Todo lo que ustedes necesitan para poder ganar dinero. Esto es ganar dinero. Esto vale oro. Amigos, solamente necesitan conocimiento que nosotros le transmitimos, una computadora, internet, y estar en casa. Comprar y dejarlo ahí. Solito o entrando dinero. Y si quieren, también pueden comenzar a hacer trading. Para eso existen las plataformas. Bueno, les voy a mostrar. Nosotros, aparte de dar en video, perdón, en Zoom, estas clases lo grabamos, grabadito está en video. La persona dice, oye, yo no tengo tiempo porque trabajo. Entonces, puede seguir los cursos en video. Te damos el link y te voy a enseñar cómo entran para que puedas comenzar a estudiar en la mañana, en la tarde, en la noche, madrugada, cuantas veces quieras. Pero además te damos tutoría y te damos el asesoramiento para que inviertas. ¿Ya? Te vamos a mostrar, te vamos a mostrar el temario, ¿no? Entonces, acá tienes el temario, miren. Curso básico cómo invertir en la bolsa de Lima y Nueva York. Este es el temario, tanto para Nueva York como para Lima. Cualquier persona puede estudiar. Cualquier persona. Los cursos están diseñados de la parte más elemental, ¿no? Y usted tiene dos modalidades de estudiar. Clases por Zoom, 30 horas, 15 horas de bolsa de Lima, 15 horas de bolsa de Nueva York. Puede estudiar en la noche, martes, jueves, de 7 a 9 de la noche. Empezamos el martes 13 de junio. O estudiar en las mañanas, lunes y miércoles de 11 a 1 de la tarde. Empezamos el miércoles 14 de junio. Escoja en la noche o escoja en la mañana. El valor es de 400 soles. 30 horas, la asesoría, todo lo que le podamos dar. Y le al final le otorgamos también su certificado, ¿no? Usted va a recibir su certificado de haber estudiado en el instituto. Instituto del IPM. Entonces, amigos, ahí tienen, aprovechen, pongas a ganar dinero. Esto es ganar dinero. Y no tienen que estudiar un año. 30 horas, un mes y dos semanas. Donde ustedes van a estudiar y van a abrir su cuenta y van a poder invertir. Bueno, si ustedes no tienen tiempo para estudiar por Zoom, online, entonces todos estos cursos lo grabamos. Y usted puede estudiar en video. Las 30 horas lo ve usted en video. 15 horas de Lima, Nueva York. Y el costo, el valor, es la mitad, ¿no? Entonces usted tiene menos costo, estudia y también tiene asesoría y todo. Y si usted está estudiando por tutoría y también la gente que está en Zoom, quiero repetir el curso, todo está en nuestra aula virtual. Mire, para que usted comience a estudiar ya desde hoy, pues no, esto se inicia cuando usted dice, ya me inscribí. Comience a estudiar sábado, domingo, como le digo. Usted entra, entra a nuestra página web y ahí va a encontrar el curso. Mire, amigo, qué fácil es. Imagínense que ya se inscribieron. Ya se inscribieron, entran a IPMEC, IPMEC, Instituto Carano Mercado Capital. Hacen clic. Ahí está en nuestras redes, todos nuestros datos. Acá dice en el curso video y arriba ahí es IPMEC Edu. Hacen clic. Y acá en la página, acá tienen todo tipo de información, lo revisan con tranquilidad. Acá en la, donde estoy colocando el curso, dice habla virtual. Como ustedes se han inscrito en los video cursos, o los que están siguiendo en Zoom, quieren repetir el curso, entran al aula virtual, hacen clic. Y ahí está. Claro, le van a pedir el acceso hasta que se inscriba, pues no, no es libre. Entonces ustedes ponen el acceso, ponen el acceso, que nosotros le vamos a dar luego que ustedes se han inscrito. Entonces ingresa, ya están en su casa. Uy, quiero estudiar ya. Ahí está. Acá dice clase grabada de Bolsa de Lima en Nueva York. Hacen clic. Y también tienen el acceso, porque ahí tenemos otros cursos. También le damos el acceso. Y usted entra, ya está en su casa. Y se pone estudiando. El temario lo tienen a cambio. La primera clase, una clase introductoria, trece formas de ganar dinero en la bolsa. Ojo, trece formas de ganar dinero. Usted va a escoger cualquiera de las tres. La otra clase, cómo instalar la plataforma para comprar acciones, tanto en Perú como en Nueva York. Tercera clase, cómo funciona el mercado de valores, la bolsa de valores, de Lima y Nueva York. Siguiente clase. El secreto para ganar dinero en la bolsa de Nueva York. Esto es parte de la experiencia. Quien les habla está desde el año 1984 hasta la actualidad trabajando en este campo, como broker, tanto en Perú como en Estados Unidos y en Europa. Eso lo transmito. Esto no está en los libros. Servicios que brinda la bolsa de valores de Lima y el bloque. Cómo suben las acciones de Credit Core. Es un ejemplo. Cómo hacer trading con acciones. Cómo hacer trading con estrategias. Qué requisitos y procedimientos se sigue para incluir en la bolsa de Lima, en la bolsa de Nueva York. Cómo administrar el riesgo de pérdida y aumentar la ganancia. Cómo comprar y vender al contado con órdenes a futuro. Cómo operar en la plataforma práctica con ejemplo. Cómo afecta el precio de la acción de los dividendos. Qué hace la junta de accionistas. Cómo elaborar una cartera de acciones. Y más. Son treinta. Cada video son dos horas. O sea, son quince videos por dos son treinta horas. Es decir, usted está estudiando, pone el video en su cuarto, en su sala. Está estudiando. Y si tiene dudas, no hay problema. Escribe al WhatsApp a la señorita secretaria y le pide un Zoom conmigo. Una cita con el profesor para que la suelva, la consulta, ¿no? Y le enseñe para que ella comience a invertir. Tienen todo. Tienen el soporte del instituto para todo este estudio. Muy bien, amigos. Escríbanse con los cursos que vamos a iniciar en junio o los video cursos. Van a tener algo muy importante. Ganar dinero. Ganar dinero todo el tiempo. Bienvenidos al instituto. Mi nombre es Hugo Hernández. Soy presidente y fundadora del instituto. Estudié en la Universidad de Ingeniería, Ingeniería Económica, el año 1984. Desde el año 84 hasta la actualidad me dedico. He sido broker de bancos en Perú. Soy broker ahora de un banco americano. Soy representante broker de ellos y de Europa, ¿no? Toda mi experiencia lo transmito. Mis cursos son experiencias. No lo voy a encontrar en libros. Mucha experiencia. Bienvenidos al instituto. Les espero, les espera su profesor para darle los conocimientos que requieren. Gracias.